No me pidas hoy una canción de amor Claudio 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 Dios mío Está muerto No me pidas hoy una canción de amor No me pidas hoy una canción de amor Solo no me pidas hoy una canción de amor Si te hubieras acercado antes a mi corazón No me pidas hoy una canción de amor De tu locura mi paranoia No se ridicula esta historia Lo mejor es que alguno de los dos cambie No me pidas hoy una canción de amor Solo no me pidas hoy una canción de amor Una canción de amor Una canción de amor No me pidas hoy una canción de amor Sí, doctor Está muerto Lo espero para que certifique su muerte Se llamaba... Claudio Fernández Sí, doctor, hasta luego No me pidas hoy un día No me pidas Sí, doctor ¿Aló? Aló, Patricia, es Gabriel Quinteros. Ah, Gabriel, ¿cómo está? ¿Cómo andan las cosas por ahí? Mire, no me creería si le digo que la necesito con urgencia en la oficina. Pero ¿cómo si usted me dijo ayer que era mejor que yo no fuera a la oficina? Bueno, mire, cambié de idea. ¿Y Claudio? ¿Qué pasa con Claudio? ¿Anda por ahí? No, Claudio no está visible. Ah, bueno, voy a ir. A lo mejor usted me puede ayudar a resolver un problema que tengo con Claudio. Está bien, eso lo conversamos en la oficina. Ay, no lo puedo creer. Te juro que no lo puedo creer, corazón. O sea, que Mario, que Álvaro y Claudio son la misma persona. Es impresionante, ¿ah? Es increíble. Si ahora ya no cabe ninguna duda, la Elena le descubrió el lunar a Claudio. Igualito, idéntico al lunar de Mario, Rusia. Pero ellos no se parecen en nada con eso. O sea, no tienen nada que ver Mario y Claudio. Pero es que se operó, por Rusia, no entendí. Se operó, se hizo la cara entera de nuevo, pero entera. Sí, un bruto, un animal. Lo único que se le olvidó al muy imbécil fue el lunar, fíjate. Uy, pero esta historia, esta historia es como de película de terror, ¿ah? Sí. O sea, además de todo, el mismo hombre que te dejó un millón de dólares, ahora te deja en la calle. Es increíble, es para no creerlo. Oye, Rusia, tú eres la única persona que lo sabe. Yo no se lo he contado a nadie. ¿Sabes qué decidimos con la Elena? No deciles nada a los niños porque es demasiado terrible. Es demasiado terrible que sepan los pobrecitos, los malos, los perversos que podía ser Mario. Sí, tenés razón. Oye, ¿y este hombre tiene plata? Ah, claro que sí, po. Pero la Elena lo tiene bien agarrado, fíjate. Oye, pero a ti también te irá a tocar algo, po. Ay, qué sé yo, pues eso depende de la Elena, po. Pero tú por qué, si tú también tenés derecho, po. Pero, Rusia, imagínate, yo fui la amante de su marido. Oye, y a ella, que era su mujer legal, le deja 50 mil dólares. ¿Qué puedo reclamar yo? Nada. Bueno, la Elena es tan generosa que yo creo que te va a ayudar. Ay, ya, ¿sabís que no quiero ni siquiera pensar en eso, Rusia? Ay, cambiamos de tema, fíjate que todo esto me pone tan nerviosa. Cuéntame de ti. ¿Cómo va todo con el estrés? Bien, po, bien, tu empocas. Claro que ya empezaron los pelando, tú sabés. ¿Quién te estuvo pelando? La vieja, la tía, la Lucy. O esa vieja, pero sabés tú que fui a su casa y la puse en su lugar. Vienen las cosas que le dijes, la que despejé, pero calentas. Pero qué bien eso. Uy, si esa vieja a mí me hizo la vida imposible con el Pablo, oye. Ay, ya déjate hablar de Pablo tú. Piensa más en Baltazar. ¿Cómo te dijo en él? Ay, Baltazar. A ese roto lo tuve que echar de nuevo a la casa, fíjate. Alfredo. Hola, mi amor. Por Dios, que andas con alta energía. ¿Y ahora va a la pelu? No, voy al consulado a ver lo de las piscas. Ay, al consulado, ojalá que nos vaya bien. Ay, sí, ojalá. Bueno, mira, yo ya tengo el contrato que me mandó el John García de Medellano. Sí, pues, es re importante, pero... Bueno, no sé, yo creo que va a resultar. Hay que cruzar todos los dedos. Sí, tú me puedes cruzar todos los dedos, los de los pies, los de las manos, todo, todo. Hola, yo bien. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó con la Rosemary? No me hables de tu amiguita. ¿Qué es lo que tiene en la cabeza? ¿Qué se cree? Pero me dio un gusto, la dejé hablando sola. A ver cómo es esto, no fue ella la que te echó. Oye, ¿viste la que me echó? Yo me fui, que es muy distinto. ¿Le puedes dar tu recado? Dile que se puede quedar para siempre con el cabeza de ajo. ¿Viste la piel roja? Claudio Fernández. Sí. Ay, pero si ella lo odia. Me tienes sin cuidado, María. Oye, Baltasar. Ella está tan sola. ¿Está sola? Bueno, va a seguir sola, porque le pienso hablar nunca más. ¿Dónde está la piel roja, hombre? Hola, Montesino. ¿Por qué me llamas con tanta urgencia? Tengo novedad, novedad. Siéntese. ¿Qué pasa? Mire, hemos descubierto que no existe ninguna relación entre Claudio Fernández y Álvaro Sullivan. ¿Qué le parece? Por favor, Mauricio, pero que te olvidas que este famoso cirujano plástico italiano le cambió el rostro completamente a Álvaro Sullivan. Le están tomando el pelo. Escoba. Pero, mire, si tú sabes que Policía Internacional comparó las dos fotografías y no hay ninguna duda. Habrán confundido los rostros con Montesino. Mire, no hay cirujano plástico en el mundo por caperuso que sea capaz de transformar al viejo Salivar en Claudio Fernández. Es una broma. Me parece una broma, me parece una noticia pésima. ¿Cómo la averiguaste? Bueno, resulta que Gabriel Quintero tiene un currículum extenso de Claudio Fernández. El tipo viajó a Suiza en marzo, pero le va a parecer divertido a usted. Fue a hacer un curso de relojería. ¿Qué relojería? Suiza, pues, el país de los relojes. Mire, Gabriel Quintero dice que no hay ninguna conexión entre Claudio Fernández y el viejo Salivar. Acuérdense que él trabajó mucho tiempo con el viejo Salivar. El gallo fue a Suiza, hizo el curso de relojería y después volveó a Chile. Dime, ¿y qué tiene que ver esta oficina inmobiliaria que tienen los dos? Bueno, nada, pues. Nada, por Montesino. Lo que pasa es que estos son hobbies de gente con plata en la relojería, imagínense. No, esto me parece demasiado extraño, Mauricio, demasiado. La señora Elena Montané, mi suegra, está muy estresada contra esta cuestión. Toda la familia ya está como cansada de la investigación. Entonces, ella cree, y yo también, que por la salud mental de toda la familia, sería mejor que usted se olvide de esta investigación. Muchaña, Mauricio, tú, la persona más interesada en los dólares, me estás pidiendo que abandone todo, hombre. No tiene caso. ¿Dónde estará ese maldito papel? En su chaqueta. No tiene caso. ¡Qué maravilla! Álvaro, tú no te podías quedar con toda esa plata. ¿Estás mejor? Sí. Camila, estuve con la Patricia. Me lo dijo todo. Me da vergüenza hablar de esto. Bueno, a mí también me da vergüenza, pero todo esto fue un infame contra mi hermana. No lo puedo creer, no lo puedo creer. La Patricia es amante de mi papá. La Patricia jamás conoció a tu papá. Mira, ella es muy loca, pero nunca iba a andar metida con él. Es toda una mentira. Ah, sí, ahí, ¿quién lo inventó? Bueno, ¿qué sé yo? La Rosemary. La Rosemary. ¿Por qué siempre tienes que culpar a la Rosemary de todo? Porque ella empezó este cuento. Y corta la defender a esa mujer toda la vida. Bueno, yo voy a averiguar todo, Camila, pero por favor, sácate esto de la cabeza. Olvídate ya. Es todo falso. No sé, no sé, no sé. Tengo que hablar con mi mamá, pero mi mamá tampoco puede hablar conmigo ahora porque está con la cuestión de mi papá en la cabeza, que mi papá de repente está vivo. ¿Entiendes cómo estoy o no? Bueno, Gabriel, aquí estoy. Gracias, Patricia. ¿Y? ¿Qué quiere? Necesito tu ayuda. ¿En qué? Claudio desapareció. ¿Desapareció? Ay, no lo entiendo, Gabriel. Pero está muy nervioso usted. ¿Qué le pasa? Lo que pasa es que estoy muy desconcertado. No sé bien qué hacer. Por favor, no me hagas preguntas por el momento. Oiga, ¿usted cree que a lo mejor se arrancó del país? ¿Por qué dices eso? Bueno, porque es muy probable que él tenga los dólares de Álvaro Sález. No, 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 no hay que pensar en eso, por favor. Bueno, ¿qué quiere que haga, entonces? Quiero que te quedes aquí. Yo tengo cosas urgentes que hacer afuera. Ay, Gabriel, si yo pudiera agarrar a Claudio Fernández, lo mataría, oiga, lo mataría. Lo odias mucho. Si desaparece, no sé quién me va a ayudar a aclarar un asunto. Me hizo una muy fea. Bueno, después me cuentas, ¿eh? Sí. No se preocupe, yo me quedo aquí. Ay, Olguita, estoy tan nerviosa. Quizás cómo le está yendo la ID en el consulado. Uy, está súper agradable el ambiente sin el pelado, ¿eh? Podría salir más a menudo. Bueno, aprovechando que estamos los tres solos, a mí me gustaría aclarar algunas cositas. ¿Aclarar qué? No te hagas el de las chacras, Filip. ¿Tú crees que yo soy tonta? No, ¿cómo se te ocurre? ¿Tú crees que yo no me he dado cuenta que entre ustedes dos hay algo? Primero me gustaría decirle que yo jamás he pensado en hacerle daño a usted. Y qué bueno que las cosas son como son y punto. ¿Ah, sí? ¿Y cómo son, Bego? Yo conozco al Filip hace n cantidad de tiempo, Olguita. Y bueno, que cuando él y yo nos encontramos, usted sabe, porque, que, que, que bueno, donde hubo fuego, cenizas quedan. Esa es la cuestión. O sea, que ustedes anduvieron juntos. No solo eso. Que yo por este gallo lo odié absolutamente todo, ¿me entiendes? Me apasioné como loca y, y bueno, que, que estuve, que estuve presa por este gallo. ¿Estuviste en la cárcel por Filip? Sí. Oye, Filip, ¿pero cómo puede ser tan ruino, oye? Di algo, pues. ¿Qué querés que diga? Pues si es mentira. Todo es mentira. ¿Qué estás diciendo? Vaca hipócrita. ¿Cómo? Por favor. ¿Sabés qué? ¿Estás diciendo la verdad? Perfecto. Tú eres una mitómana. ¿Qué impresa? ¿Cómo podías? ¿Qué es lo que pasa? ¡Tú, mío! ¿Qué es lo que pasa? ¡No puedes soportar que yo tenga ojos solo para ti! ¡Mamá, me coña! ¡Bécil! 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 ¡Cálmate, por favor, cálmate! Buenos días, Lina. Claudio Fernández. ¿De parte de quién? Oye, ¿sabes exactamente quién soy yo? Por favor, ¿para qué me pregunta? Don Claudio no está. ¿Cómo que no está? No ha venido en toda la mañana. Elena. ¿Así que Claudio no está? No, no ha bajado en toda la mañana de su departamento. Yo tendría que haber ido directamente hacia allá. Pero antes, necesito hablar contigo dos palabras. Yo también. Venga por aquí. Efectivamente. El señor Fernández sufrió un ataque cardíaco fulminante. Aproximadamente como a las once de la noche. ¿Pero así, tan de repente? Un ataque cardíaco jamás avisa, señor. Qué lamentable. Usted era su socio. Hay algo extraño. ¿Extraño? ¿Qué cosa? El señor Fernández tenía una pistola debajo de su almohada. Mire, el señor Fernández tenía siempre mucho miedo. Miedo a los ladrones. Por eso andaba siempre al lado. Elena, usted tiene que ayudarme. Tú eras absolutamente increíble, Patricia. Debieras estarme dando explicaciones. Y me estás pidiendo ayuda. ¿En qué? Pero si ese cuento que yo fui amante de su marido es completamente falso, Elena. Lo inventó Claudio Fernández. ¿Claudio Fernández? ¿Sí? Se rió en mi cara cuando le conté que ustedes sabían. Oh, qué increíble. Pensé que la Camila está enferma por eso. Toda la razón. A mí me habría pasado lo mismo. No sé, Patricia. ¿Qué? No sé, me entró la desconfianza. Elena, mire, cuando usted lo encuentre, pígale que le explique. ¿Cómo cuando lo encuentre? ¿Qué pasa con él? No sé. ¿Y? ¿Has visto a la Rosemary? Desgraciadamente, sí. ¿Cómo dices desgraciadamente? Oye, que eres farsante. Tú te mueres por la Rosemary. No, por favor, Corina. Eso era antes. La radio me gustaba, me gustaba mucho. Pero se terminó, se acabó. Estaba hablando de puro despechado nomás. ¿Despechado por qué? Nada, porque no te dio bola, no te aceptó. Oye, por favor, yo le puse los puntos sobre la silla. Oye, oye, los puntos sobre la... ¿Qué es lo que le dijiste a ver? Lo que tenía que decir. ¿Qué fue? Era una frígola, que es una frígola. Ella cree que tiene un poco menos que sangre azul y no le alcanza ni para pituca. Está en la cuerera. Oye, 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 descuidado. Estás hablando de una dama. ¿Qué dama? ¿Una dama? Y se quiebra con cualquier cristiano que se le cruza por el camino. Y primero fue el tal Mario, o sea, después el espárrago, después el cabeza de ajo. Por favor, que se quede con quien quiera, ¿sabes? Que se quiera. Yo no entiendo cómo mi papá puede llegar a ese extremo. Tener de palo blanco a ese viejo de Claudio Fernández. Sé que mi mamá nos contó lo mismo. Pero no te parece increíble, Atidia. En realidad, yo te juro que ya no sé qué pensar. Además, mi mamá el otro día salió con una cosa muy rara. ¿Qué cosa? Bueno, no sé. Estábamos tomando desayuno y de repente salió el tema de Mario. O sea, de tu papá. ¿Y qué te dijo de él? Mira, se puso como seria así y dijo... ¿Qué dirían ustedes si yo les dijera que Mario está vivo? ¿Está vivo? Pero eso es imposible, Bárbara. Mi viejo se suicidó. Bueno, eso es lo raro. Después se hizo la loca, qué sé yo, y dijo que no, que era pura suposición. Pero cómo, a ver, un momentito. Nadie puede andar a hacer ese tipo de suposiciones así como así, po. Sí, eso mismo digo yo. ¿Para qué mi mamá iba a andar diciendo que Mario está vivo? No sé, yo creo que alguna razón tendrá que tener, ¿o no? Mira dónde nos encontré. Tomando espaldas de uno. Hola, Leonel. Hola, Corinita, ¿cómo le va? Hola, soy tan valiente. Ya, dile, dile lo que está diciendo. ¿Qué pasa, Corinita? Ah, dile, pues. Estaba apelando a su hija, oiga. ¿Cómo? Mira, ¿qué tal vez estabas apelando a su hija? No estaba apelando a nadie. Estaba diciendo la pura y santa verdad. Lo puedo decir aquí, delante de quien quiera. Sí, pues, qué cosa. Mira, que tu hija, tu hija es una frívola. Y es más, desgraciadamente es una mujer fácil. ¿Qué pasaste, Bontezal? ¿Qué es lo que estás diciendo? Ya cálmate. Aquí está el certificado de función. Muchas gracias, doctor. Lamento mucho lo de su socio. Bueno, mire, para mí fue un verdadero shock. Entrar a su dormitorio y encontrarme con él muerto. ¿A dónde lo llevarán? A una capilla. Dígame, ¿tenía familia? Bueno, doctor, muchas gracias por todo. Lo ha sido usted muy abogado. Elena, ¿dónde vas? Esto no es asunto tuyo, Patricia. Así que no te metas, ¿oíste? Álvaro, ¿qué estás haciendo tú aquí? ¿Dónde está Álvaro? Bueno, no está. ¿Cómo que no está? ¿Cómo que no está? ¿Dónde se metió así infeliz? Habíamos quedado juntando a las doce para que me hiciera el traspaso de la plata. Yo también lo estoy buscando. Mentira. Tú seguramente lo debes estar encubriendo como siempre. ¿Cómo se te ocurre decir una cosa así? ¿Qué es lo que van a hacer, ah? ¿Se van a ir a Europa juntos? ¿Se van a repartir la plata? Yo no me diría ni siquiera a la esquina con él. Voy a llamar a la policía. Elena, Elena, por favor. Elena, Elena. Confía en mí. ¿Y por qué tendría que confiar en ti? Simplemente porque tú me amas y yo te amo. ¿Viste lo que habría? Elena. Yo te amo. ¿Gadriel? ¿Lo dijiste? Por fin. Ay. Es como si te hubieras liberado de Álvaro. Ay, mi amor. Sí, pero ahora tiene que irse por donde. ¿Cómo? ¿Por qué, Gabriel? Mira, en un rato más voy a tu casa y te cuento todo. Mira, Álvaro no se va a arrancar con ese dinero. Más le vale. No, no, no. Aquí no se puede porque este es el departamento de Álvaro. Pero qué importa si no está. En un rato más no. Gabriel, tú me estás. Juan Antonio, no puedo creer en lo que me dijo ayer. Montesinos, ya le dije. No estoy interesado en el asunto Álvaro Sáliva. ¿Pero por qué, hombre? ¿Por qué? Bueno, porque prefiero recuperar a Patricia. Ah. El amor interfiriendo con mis investigaciones. Pero dime, ¿en qué se contrapone tu interés por los dólares con tu pasión por Patricia? Es que ella está harta de todo esto. ¿Sabes que estoy pasando por un momento muy difícil? Acabo de saber que el estudio Fernández no tiene nada que ver con Álvaro Sullivan. Fíjese que Álvaro viajó a Suiza a estudiar relojería. ¿Pero qué le contó eso? Mauricio. Eso tiene que ser una tomadura de pelo. ¿Relogería de adónde? Y mis informantes me aseguraron de que Álvaro se había operado con este famoso cirujano plásmico. Yo mismo creo ya mucho en eso. Es imposible transformar a un hombre de esa manera. Montesinos. Claudio y Álvaro tienen la plata. No haga caso a las tonteras de Mauricio. ¿Aló, Parque Santiago? Mire, señorita, quisiera comprar un nicho con urgencia. ¿El nombre del difunto? Claudio Fernández. ¿Y volviste tan luego? Ah, sí. Bueno, ¿cómo te fue? Más o menos. ¿Pero te depositó la plata o no? No, todavía no. ¿Cami? Estuve con la Patricia. La tita, ¿no? Sí. La tita me lo contó todo. Linda. ¿Por qué no confió en mí? Yo soy su mamá. Sí, mamá, pero es que no quiero darte más problemas. Pero sí, ese era un problema de todos. Era. La Patricia dice que es inocente. Ay, mamá, pero tú le crees. No sé. No sé. Oiga, se nota que se siente, pero mucho mejor, ¿verdad? Sí. ¿Por qué no hace un panorama con sus amigas? No llama a alguien, no sube. No sé, haga algo. Sí, de repente llama a la pelo. Papito, hola. Ah, hola, hola, hija. ¿Cómo estás? ¿Cómo le fue? Bien. Bien. ¿Qué le pasa? Está un poquito decaído, ¿ah? ¿No se iba a ir a encontrar con sus amigotes? Sí, claro. ¿Eh? ¿Qué te pasó con Baltasar, hija? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Te peleaste con él? A ver, a ver, a ver. ¿Qué fue lo que dijo ese pelafustán? Bueno, nada serio. En realidad, dijo que se había peleado contigo. Eso nada más. ¿Y? Nada serio. Oiga, papito, usted me está ocultando algo. A ver, ¿qué es lo que es? Pa, no me hagas caso. No debía haberte dicho nada. Todo lo contrario, papá. Usted me tiene que decir todo lo que dijo. A ver, ¿qué fue? Ese carpintero de mala muerte que anda hablando de mí. A ver, ¿qué? A ver. Bueno, no fue muy agradable, hija. Ah, no, ¿ah? ¿Qué dijo? Papá, ¿qué dijo? Dijo cosas feas. Dijo que tú eras una mujer fácil. ¡Fácil! ¡Fácil, yo! ¿Qué se crees, desgraciado, oiga? ¿Qué más dijo, papá? A ver, quiero saberlo todo. Bueno, mira, no sigamos con esto. No vale la pena. Oiga, papá, ¿pero qué es lo que le pasa? No, usted me va a decir todo, palabra por palabra. Quiero saber todo lo que dijo. Oiga, mire, si no fuera porque tengo que ir donde la Elena, le juro que iría a aclarar al tiro a ese... roto, maleducado. ¡Hombre! Mati, ¿qué pasa? ¿No vas a ir al estadio a ver a Renato? Sí, sí, ya voy. ¿Qué le pasa? Mamá, ¿te puedo hacer una pregunta? Por supuesto. El papá está vivo. Ay, Matías, por Dios, ¿qué estás diciendo? Mamá, contéstame, por favor. ¿El papá está vivo, sí o no? Pero, Mati, ¿cómo se te ocurre? El papá está muerto, lindo. ¿De dónde sacaste eso? No, es que la Bárbara me dijo que su mamá le había dado a entender de que el papá estaba vivo. La Bárbara. La Bárbara. ¿Qué sabe la Bárbara, por favor? Lindo, yo tengo cosas mucho más importantes que preocuparme que no ser los chismes de la Bárbara, ¿ya? Y creo que usted tampoco tiene que hacer caso a esa tontera. Por Dios, ya. Ponga su chaqueta y se va a ver a su amigo al estadio. ¿Qué? Álvaro se nos va a escapar, Elena. Si se escapa, lo persigo a Europa. Pero, ¿no llegó a ninguna parte el mediodía? No, ninguna, ni al departamento, ni a la oficina, ninguna parte. ¿Y Gabriel te dijo que venía por acá? Sí. Pero te juro que si no llega en 15 minutos... Ay, no sé qué hacer. Bueno, ya, pero tranquilízate, ¿sabes qué me va a matar con tus nervios? Cruz Marí, es que si Gabriel no llega aquí en 15 minutos, quiere decir que está jugando con nosotras tres. Oye, Elena, ¿y si Gabriel estuviera protegiendo a Álvaro, si yo eran tan unidos? Cierto. Sí, sí, lo pensaba muchas veces, pero... ¿Qué? Lo que pasa es que hoy día en el departamento... me dijo que me amaba. Ah, qué mal momento eligió para declararse. Ay, sí, yo también encuentro, ¿ah? Ay, sí, ni siquiera me dio un besito. ¡Ni un besito! Y a eso le llamas a declararse. Por favor. Ay, viene, por fin. Hola. ¿De nuevo están juntas? Sí. Oye, por favor, no empieces a exponer tu criterio. Tú sabes perfectamente que nosotros tres estamos unidas en esto. Así que vamos al punto al tiro. ¿Dónde está Álvaro? Ya, pues Gabriel, ¿qué pasa? Habla de una vez. Ay, tú sabes cómo yo me pongo cuando pierdo la paciencia. ¿Dónde está Álvaro? Bueno, está bien, se lo voy a decir a las tres juntas. A estas alturas, Álvaro está muy lejos. ¡Yo también! ¡Desgraciado! Oye, tú me has quedado en el lugar, tenías razón. ¡Cállese! Álvaro Salivan está muerto. ¿No puede ser muerto, muerto, dijo Gabriel? Sí, Rosmaría. Murió de un infarto cardíaco mientras dormía. ¡Mentiroso! ¡Mentiroso! ¡Nos estás mintiendo! ¿Cómo te atreves? ¡No estás haciendo lesa, mentiroso! Estoy hablando en serio. Álvaro está muerto. Habla de Claudio, por favor. Está muerto. ¿Quieren ir al velorio para constatarlo? ¡Ay, no puede ser! ¡Se murió antes de dejarnos los dólares! ¡No puede ser! ¿Quieren ir al velorio para constatarlo? ¡Ay, no puede ser! ¡Se murió antes de dejarnos los dólares! ¡No puede ser! Era mi única esperanza. ¿Y cómo pasó? Lo encontré muerto esta mañana en su cama. ¿Pero por qué no me lo dijiste antes? ¿Estás seguro? ¿Lo viste? ¿Viste que no respiraba? Era él. Estaba muerto. Estaba completamente helado. ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, pobrecito mi Mario! Él no soportaba el frío. Pero es que este no era momento para morirse. Y Ariel está seguro que era él. No puede haber sido otro cuerpo. Completamente seguro. Era Claudio. El infarto no pudo esperar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pero Elena, por Dios, un infarto no tiene hora. No, ni la plata. Pues la plata. ¿A quién le va a quedar ahora? Estaba todo a su nombre. Ahora nadie va a poder quedarse con ese hombre. No puede ser 20 millones de dólares en un banco en Suiza con la plata que tienen esos gringos. Era tan agarro que prefirió morirse con su plata antes de compartirla conmigo. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo, por favor? Ahora me querés quemar la casa. Ese es un último homenaje a Álvaro Sáliva. Y con todo placer. No, Gabriel Quintero no está. Le traía la factura de nicho en el cementerio. ¿Del nicho? ¿Para quién? Para don Claudio Fernández. Gabriel, ¿qué quemaste ahí? Señoras, necesito tener una conversación en privado con Elena. Tú sabes que yo no tengo secretos con ella. De todas formas, necesito conversar en privado contigo. Bueno. Entonces mejor nos vamos. Vamos a estar esperando noticias tuyas, Helenita, ¿ya? Gabriel siempre tiene secretos que no puede revelar frente a mí. Vamos, Romero. Adiós, Elena. Adiós. ¿Es cierto que Claudio murió? Sí, es cierto. ¿Y qué quemaste ahí? Un papel. No, si eso ya lo vi. Pero habla. Helenita, creo que sus problemas se terminaron. Sí. Al menos la muerte de ese hombre es un alivio. Antes que se me olvide, ¿vas a ir al entierro? Pero si yo ya fui al entierro la otra vez. Bueno, pero era tu marido. Oye, yo no puedo ir al entierro de la misma persona dos veces. Pero yo tampoco lo puedo enterrar solo. No podemos ser tan fríos. Oye, Gabriel, ese desgraciado se muere. Deja toda su plata en Suiza. No nos deja nada, absolutamente nada. A nadie aquí. Y tú quieres que yo no sea fría. Yo no voy a ir a ese entierro. Ya, 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 está bien. Lo entierro yo solo. Oye, tú ni después de muerto dejas de rendirle pleitesía. Pero por Dios, Elena. Un muerto es un muerto. Lo pasado, pasado está. Bueno, ya, ya. Dime de una vez, ¿qué quemaste ahí? Elena, quemando ese papel, recuperé toda la plata que Álvaro tenía en Suiza. ¿Qué estás diciendo? ¡Chapaz! ¡Voltas a la plaza! ¿Qué te pasa? A ver, dímelo, pues. Dímelo, a ver si eras tan valiente. ¿Qué te digas qué? Lo que anduiste diciendo, pues. A ver, dilo. Que yo soy una mujer fácil, ¿eh? ¿Eso? Ah, era eso. Eso, pues. ¿Te parece poco? ¿Y esas cuantas cosas más dijiste, oye? Eres un bruto, Baltasar, ¿sabes? No tienes ningún gesto de delicadeza con una mujer. José María. Perdón. Perdón. ¿De verdad, me? ¿De verdad? ¿Te estás pidiendo perdón? ¿Quiere que te demuestre que soy sincera? A ver. Mira. Lee. ¿Qué es? Un poema. ¿Y tú lo escribiste para mí? Bueno, escribirlo, escribirlo. No, lo copié para ti. Es de Neruda. Me gustas cuando callas porque estás como ausente. Puedo escribir los versos más tristes de esta noche. Está súper bonito. ¿Y tú lo copiaste así para mí? ¿Ves que no soy tan bruto? Sí, está precioso Baltasar, pero... ¿Sabes que igual yo no puedo dejar de decirte? Tú no puedes andar hablando así de mí. A mí me da vergüenza. ¿Qué te pedí perdón? ¿Por qué no aclaramos esto en otra parte? ¿Vamos a comer algo? ¿Almorcemos una cosa rica por ahí? ¿Y que sabes que no puedo? No puedo ir a ver al Renatito que tiene un partido. Ah, pues sí, un rato. Bueno, pero mira, escúchame una cosita. No voy a tomar ni una sola gota de vino. Tomamos lo que tú quieras. ¿Quieres tomar leche? Leche, ¿como? Ay, no me va. ¡Ya, saca el pulpo! Ya, que no te me va a dar leche. ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! No pare, ¿no estás muy nervioso? Nunca en mi vida haya estado tan nervioso. Sí, pero tranquilo, tomá, no puedo un partido mal. Es que este no es un partido mal, ¿cachá? Que acá me estoy jugando la oportunidad de mi vida y puedo perderla. Sí, lo viejo. Todo está bien, eso es. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Por los golos de Chile! ¡No, no, no, no! Vine lo más rápido que pude, Patricia. ¿Qué pasa? Ay, Juan Antonio. Creo que Claudio Fernández murió. ¿Cómo que crees? No, no creo, murió. Es que estoy muy nerviosa porque Juan Antonio venieron del cementerio. ¿Y Gabriel? No, ahora está vivo. Sí, pero ¿qué te dijo? No me ha dicho nada. Pero no será una movida, ¿eh? ¿Y para qué iba a inventar una cosa así? No sé, para arrancarse con Claudio y los dólares. Fede. ¿Se puede? Montesino, ¿qué hace aquí usted? No, no hay nadie que me atiende a la oficina y necesito que me aclaren algo urgente. Venga, 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 venga. Ya, ¿qué pasa? Que tengo que contarle algo, pero no quiero que el papá sepa. ¿Qué pasa, papá? Se trata de la Patricia. ¿Qué pasa con la Patricia? Ese degenerado de Claudio Fernández dijo que la Patricia había sido amante de Álvaro Saliván. ¡Mi hija! ¡Shh! ¡Va! ¡Ese viejo! Uy, qué tipo tan desgraciado. ¿Pero qué se cree? Ano yo voy a ir a aclararlo personalmente porque la Patricia es inocente. Bueno, si todos sabemos que es inocente, pero usted tiene que aclararlo ella, mujer. Algún día, mi hijito, yo me tendría que encontrar con Claudio Fernández para decirle lo que pienso. En su cara quiero decírselo. Menos malo y es menos mal que la Patricia dijo que no iba a ir a trabajar ni un día más a su oficina. Bueno, hable rápido con Montesino, ¿qué es lo que quiere? Mire, el portero dice que sacaron un ataúd del departamento de Claudio Fernández y se podría saber que murió. Él. ¿El quién? El Claudio. No, 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 esto es imposible, no es cierto, ese hombre es experto simulador de muertes. Bueno, parece que esta vez, Montesino, es cierto. Lo van a enterrar y todo. Bien, ¿y los dólares? ¿Dónde están los dólares? En Suiza, supongo. ¿Y qué? Este tipo no se puede haber muerto así, sin firmar nada, tiene que haber dejado algún documento a alguien. Tiene que haber muerto repentinamente, Montesino. ¿En qué momento iba a firmar algo? Eso significa que sonamos. Solero, nos vamos a quedar con toda esa plata. Bueno, claro, todo está a mi nombre. ¿Y me vas a decir que tuvo el valor de hacerte firmar esos papeles a punta y pistola? Pero casi dispara. Tú sabes que Álvaro fue siempre muy violento, pero bueno, finalmente todo terminó como tenía que terminar. Ay, 20 millones de dólares. No, 16, Elena, 16. ¿Cómo que 16? Bueno, 16 millones de dólares es una gran fortuna, ¿no? Ay, bueno, sí, sí, ya, en realidad un millón más, un millón menos, da lo mismo. Bueno, entonces, ¿vamos a ir al funeral? Sí, porque estás portado maravilloso. Yo no, el infarto. Ay, sí, qué atroz decirlo, Gabriel, pero que la verdad es que el infarto llegó en el momento más afortunado y se hizo justicia sola. Bueno, Elena, ese dinero es tuyo, así que voy a hacer todo el papeleo para pasarlo a tu nombre. ¡No! ¡Eso no! ¿Y por qué no? Se te olvida Montesino. Yo corro el riesgo de ser detenida por impuestos internos. Estuve casada con Álvaro Saliba, no se te olvide. Tienes razón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque yo también corro ese riesgo. Lo que tenemos que hacer es dividir esto inmediatamente, en partes iguales, entre cuatro. ¿Cuatro? Sí, pues. Las alfas tienen derecho. La luz marí, la chepa, yo y tú. Bueno, está bien, tú puedes hacer lo que quieras con tu dinero, pero yo no quiero nada. ¿Por qué no? Bueno, porque no quiero nada que me amarre Álvaro Saliba. No quiero tocar un solo centavo de ese dinero. Bueno, ¿y te parece que de tu parte se la dé a la Patricia Sierra? ¿La Patricia? ¿Y por qué? ¿Cómo por qué? Se te olvida que ella es Arfa Cuatro, la otra amante de Álvaro. 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 Reconoco que la embarré Rosa María, pero tú también entiéndeme. Tengo más genio y estaba picado. Sí, pero ¿sabes lo que pasó, Alteza? Pues claro, tú vienes, me pides perdón, nos ponemos la buena, ya, todo súper bien. Pero tus amiguitos siguen pensando lo mismo de mí, tú. Mira, voy a hablar personalmente con todos ellos, ¿de acuerdo? ¿En serio? Por supuesto, ¿tú crees que yo quiero hacerte daño? Son arranques, momentos de rabia. Ay, rabiosito. Además que lo podemos pasar tan bien los dos, ¿cuándo? No, bien no. No, en serio. Fantástico. ¿Qué come? Con gustito a leche, qué rico. Primera vez que almuerzo con leche, salud. ¿Viste que no tenés pa' qué ser tan insensible conmigo? Lo que pasa es que también tú a veces me sacas los choros del canasto, ¿no? Ya, que yo te saco los choros del canasto. Una que ver si tú eres el que siempre empieza las peleas, Baltasar. Oye, por favor, esta vez empezaste tú. Tú me echaste de tu casa. Ah, qué bien. Por lo menos reconoce que fui yo la que te eché de la casa. Bueno, me echaste, pero yo me fui porque quise, para dejarte hablando sola, todas esas leceras que se te ocurren siempre. Ah, y eso te da derecho a andar diciendo después que soy una mujer fácil. El desquite tuyo, ¿ah? Discúlpame, Rosa María, pero... ¿No fui yo el que se metió con el Mario, el espárrago, el cabeza de ajo? Oye, ¿qué te pasa? El Pablo y Claudio eran mis asesores financieros, pa' que sepas. Asesores financieros. Y mientras tú cerraba los ojos para que te besaran, ellos te dejaban en la ruina, ¿no? Oye, ¿qué te eres? Te quise el rojo, ¿verdad? Bruta. Eso no tienes, bruta. No hubiera sido vino todavía. Señor, ¿tiene un pañito? ¿Por qué no me lo contó antes, Gabriel? ¿Pero qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Vinieron del cementerio? No puedo creerlo. ¿Claudio Fernández muerto? Sí. Murió de un infarto. Pucha. Se murió sin resolver mi problema. Pero yo se la puedo resolver. Alfa 4. ¿Y usted cómo lo sabe? Bueno, mire, ese fue un chiste de pésimo gusto de Claudio. La llamaba Alfa 4 cuando pretendía que la había conquistado. ¿Pero cómo se filtró eso? Claro, Recoberto. Recoberto se lo contó a Rosmarie porque era muy amigo de la empleada. Usted tiene que ayudarme a aclarar esto con los Sullivan. Usted no sabe lo que se pierde por no ser Alfa 4. No le veo ningún chiste. Hola. ¿Matías está? Barbara, ¿sabes qué? Yo quería pedirte que no vinieras más a esta casa. ¿Pero por qué? ¿Qué hice? Tú le estás metiendo ideas en la cabeza a Matías. Y él está muy mal por culpa tuya. ¿Él le dijo eso? Sí. Déjalo en paz, por favor. Hasta luego. Ay, Renata, fue tan emocionante. Te juro que tenía ganas de quitarle a todo el estadio que eras mi pololo. Pero quién es, no. Igual es todo súper entretenido. Bueno, yo no te he contado nada. ¿Qué cosa? Bueno, que hablé con el dirigente del vino. ¿Con el italiano? ¿Y qué te dijo? Bueno, dijo que estaba interesado en mí, que quería probarme, que se iba a llevarme un tiempo para allá. ¿Qué buena onda? ¿Sí? Sí. Me alegro tanto por ti. ¿Qué te pasa? Es que... Allá en Italia te puedes olvidar de mí, por Renato. Pero que eres loca. Pero tenés que caché que yo estoy enamorada de ti, Magdalena. Hola, mi amor. ¿Cómo? No, 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 no quedaste ahí. ¿Por qué? Cierra los ojos. ¿Qué me vas a hacer, Aite? Nada, nada. Es una sorpresa. No lo vayas a abrir, ¿ah? Pero ya, pero dime... Toma, toma esto. Adivina quién lo quiere. No sé, pues, ¿de cómo voy a adivinar si no veo nada? Adivina, pues. Bueno, divina, pues. No sé, pues, todo como cartón, libreta, como roja. Ay, qué sueldo eso. ¿Y qué? ¿Dos pasaportes? Sí, mi amor, el tuyo y el mío. Sí. ¿Y cómo te fue? Me fue bien. En serio, te fue bien, de verdad. Sí, tenemos la pizza, pues, muy nada. Nosotros queríamos a Nueva York, a Guadalajara. Al Estados Unidos entero, es completo de conocer a Disneyland y todo eso. Sí, mi amor. Ay, qué lata. ¿Cómo estás, compadrito? Oye, te felicito por el gol del triunfo. Gracias, compadre. ¿Siento que fue bueno, Matías? Por supuesto. Oye, ¿venía la Margarita? Sí, tengo que hablar con ella. Yo no tengo nada que hablar contigo, Matías. ¿Hablaste con la Patricia? Sí, y quedó muy aliviada. ¿Y tú estás absolutamente seguro que ella no es Alfa 4? Elena, hasta donde yo sé, Alfa 4 jamás existió. Esa fue una broma de Claudio. Una broma de pésimo gusto. Gabriel, cuando tú no estabas, se me ocurrió algo genial. A ver. Con respecto a la plata, no vamos a tener ningún remordimiento. La voy a dividir en cinco partes iguales. ¿En cinco? Sí. Y la quinta parte pienso destinarla a estas instituciones de caridad. Pero es una excelente idea, Elenita. Yo no esperaba menos de usted. ¿Sí? Claro que con esta decisión, bueno, como que va a bajar un poquito nuestra cuota. Bueno, baja. Pero no importa. No, no importa, ¿verdad? Elenita, sí, pase, apure, sí. Permiso. ¡Botecino! Suelena, ¿supieron la última? No, ¿qué pasa? Vengo a confirmar la muerte de Claudio Fernández. Es cierto eso. No me pidas hoy una canción de amor. No me pidas hoy una canción de amor. Si te hubieras acercado antes a mi corazón. No me pidas hoy una canción de amor. No me pidas hoy una canción de amor. Solo. No me pidas hoy una canción de amor. 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 CC por Antarctica Films Argentina